En el Constitucional peruano se establece la posibilidad de interponer demandas contra resoluciones judiciales. Esto lo establece la propia Constitución y el Código Procesal Constitucional. Es decir, se utilizan todos los argumentos y los instrumentos legales y constitucionales para revertir sentencias que vulneran derechos constitucionales y garantías constitucionales. Por eso que cuando uno demanda contra una resolución judicial, y si es el Ejecutivo el que demanda contra una resolución judicial, está utilizando los sistemas constitucionales y legales. Por eso que no es un enfrentamiento. Se utilizan los medios jurídicos para volver a revertir esa decisión. ¿Cuáles son los plazos de los trabajos ahora que usted está presentando la demanda? Yo creo que asuntos ya más técnicos, no es cierto, podría también considerarlos el propio Procurador de Asuntos Constitucionales. ¿Esta demanda en todos casos es un ataque directo al señor Villestey? De ninguna manera. Nosotros nunca a través de la demanda hacemos ataques tamaquitados, ni ataques personalizados. Son argumentos jurídicos contra los argumentos que consideramos falaces contenidos en esta sentencia. Lo que queremos es precisamente producir a través o invocar a los jueces constitucionales que anulen la sentencia, que se alineen a las interpretaciones que ya están establecidas a través de todo nuestro sistema jurídico. Precisamente esa labor de corrección se realiza en este juicio constitucional que se produce a través de una demanda de amparo. La demanda de amparo está postulada a nombre de todos, a nombre de toda la comunidad. El Ejecutivo responde también en fortalecimiento del Estado de Derecho a nombre de toda la comunidad. ¿Esto no funciona la independencia del Poder Judicial? No, no, no. El sistema constitucional establece que hay una fórmula para poder controlar las resoluciones constitucionales que van contra la Constitución. Y esa fórmula está regulada a través del proceso de amparo. Por lo tanto, no hay ningún problema respecto de vulneración de competencias ni de ese tipo. La ministra de Justicia está perfectamente informada. La ministra de Justicia, como ustedes comprenderán, era viceministra de Justicia, cuando ya se adoptó esa decisión y avala perfectamente esta posición establecida por la Procuraduría de Asuntos Constitucionales. Viceministro, ¿usted ve viable que los jueces de primera instancia admita esta medida de amparo cuando la resolución es de un Tribunal Supremo? ¿Ve viable eso? Mire, los jueces actúan con independencia y con sujeción a la Constitución y a la ley. Si el juez aprecia que esta sentencia ha vulnerado la Constitución y la ley en ese sentido, tiene todas las facultades y todas las potestades para poder declarar nula la sentencia. Tienen independencia incluso de los... No hay mandato respecto de la Corte Suprema para que los jueces no valoren la constitucionalidad de la sentencia. El Poder Judicial o algunos de los arrastrados que están involucrados en esta sentencia han señalado que se está politizando ya el caso. Precisamente la incorporación de una demanda de amparo convierte o provoca el debate jurídico en torno a este problema. El debate es jurídico. Por eso que nosotros utilicemos los instrumentos jurídicos a través de la demanda de amparo que lo posibilita tanto la Constitución como la ley. Ahora el señor Villestein invitó o desafió...